Su nombre es Fernando Rodríguez Cerda. Tiene 16 años y a su corta edad ha logrado convertirse en uno de los principales referentes del taekwondo a nivel nacional, ya que medallas de oro, plata y bronce en olimpiadas nacionales y en competencias de alta envergadura avalan su corta pero ganadora carrera. Actualmente participa en la categoría juvenil de más de 68 kilogramos. Como una gran mayoría de atletas, Fernando incursiona en el mundo del taekwondo a una corta edad. Era un niño inquieto que necesitaba enfocar su energía y es por eso que sus padres lo llevaron a la primera práctica, dando el inicio al que después se convertiría en un estilo de vida para Fernando. Él mismo nos cuenta al respecto. Empecé desde los 4 años por ser un niño inquieto. Mis papás me hicieron meterme al deporte de taekwondo como un objetivo de mejorar mi disciplina, lo cual ha hecho que prospere mucho en el deporte. La trayectoria de este joven deportista ha sido llena de grandes logros y victorias, pero también ha tenido uno que otro tropiezo, ya que hace apenas algunos años, Fernando quedó fuera del mundial de su especialidad en el país de Corea, todo esto por una lesión grave, pero asegura que eso lo motivó a volver más fuerte que nunca. 8 oros, 5 platas y 7 bronces han sido algunas de las preseas que el saltillense ha cosechado en su carrera, correspondientes a olimpiadas nacionales, procesos selectivos y torneos en general. Próximamente, Rodríguez Cerda estará participando en los Juegos Nacionales con ADE representando a Coahuila. Además, tendrá una importante evaluación nacional para asistir en el próximo mes de octubre al Mundial de la Especialidad en la ciudad de Sofía, Bulgaria. El estilo de pelea de ese taekwondo cacoahuilense le ha resultado con creces, ya que a pesar de su físico imponente para su edad, posee un taekwondo ágil, rápido e igual de fuerte con ambas piernas, pero él mismo está convencido que lo más importante es lo mental, y lo demuestra dándonos un mensaje al respecto. Solamente échale ganas, todo es posible, es algo de actitud, simplemente actitud y disciplina, es algo que todos pueden lograr simplemente si se lo proponen. Pues un agradecimiento a mi profesor Juan Carlos Cruz Martínez, que es el principal que siempre está conmigo en la silla, coachándome, a mis papás y a mis compañeros de gimnasio que siempre han estado apoyando. Él es Fernando Rodríguez Cerda y no cabe duda que es de lo mejor del taekwondo juvenil mexicano. Con imágenes e información para RSG Deportes, Gabo Martínez.